Hoy juega el ciclón, sopla, sopla ciclón Hoy juega el ciclón El unión yo soy, el unión yo soy El unión yo soy, el unión yo soy Desde muy pequeño sentí la emoción De seguir los colores que tenía mi corazón Cuando se inflaba la red, yo gritaba gol Ese es mi equipo, esta es mi pasión El unión yo soy 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!